sino que al mil por ciento las palabras que decía don Alberto Chedrani y aquí con todo cariño y respeto, le damos gracias por su apoyo al igual que a todos y cada uno de ustedes. Primero excusar al alcalde, dado que por lo que comentaba Víctor han habido muchas visitas de la Fiscalía, hoy tenía el Tribunal, la gente del Tribunal, la Fiscalía y muchas reuniones y al final todavía creo que debe estar atendiendo a la gente de Tegucigalpa. Ciento doce años, ciento doce años perdón, en el que nuestro partido ha librado muchas batallas, ha hecho muchas transformaciones, ha abierto muchas puertas que ningún otro partido ha logrado abrir en Honduras. A las mujeres nuestro partido nos abrió la puerta a través de don Julio Lozano Díaz y nos permitió ese ejercicio del voto, nos permitió participar en política, nos hizo parte activa de nuestra realidad nacional y poco a poco se fueron abriendo las puertas en un partido que hoy por hoy está lleno de transformaciones desde su raíz, abriendo espacios a todos, a todas las generaciones y nos está permitiendo poner a todos y cada uno de nosotros en su rano de arena, ofrendar cada talento, cada experiencia, cada voluntad para ponerla al servicio de nuestro país, que ese es en realidad el deber no solo cristiano, sino ciudadano que cada uno de nosotros tiene. Creo que una de las cosas que me hace sentir más orgullosa de ser nacionalista, desde niña de familia y amigos, pero la parte más importante con la que yo creo que es la convicción que todos compartimos, es que nuestro partido es un partido que busca mostrar su rostro humano, un partido que tiene un brazo de caridad, es un partido humano y yo no puedo sentirme más orgullosa de esa frase, justicia social con libertad y democracia, justicia social es lo que necesita este país y nosotros nos hemos vuelto indiferentes a la necesidad del prójimo, vamos en nuestro carro y no nos importa la miseria de la gente, y por la indiferencia, hoy estamos cosechando de siembras inadecuadas, lastimosamente, pero ese es un momento de cambio, y ya lo decía nuestro presidente, el día que tomó posesión hace 30 días, es una hondura de transformación y necesita construir un país diferente, donde la transparencia prevalezca, donde la justicia social prevalezca, donde todos nos esforcemos por el bien común y donde hagamos nuestra ofrenda de talentos, nuestra ofrenda de trabajo para el viento en duras, y eso significa que estamos obligados a deponer cualquier interés mezquino y trabajar por el país, por reconstruirlo, por hacer los cambios que el país necesita, y eso no es que tenemos que ir hasta Tegucigalpa e ir a construir una catedral nueva, lo hacemos en él con el vecino, lo hacemos en nuestro trabajo, actuando con transparencia, con integridad, con lealtad, no solo al partido, con lealtad a nuestro país, con lealtad a nuestros valores, a nuestras convicciones, ese es un compromiso muy grande que cada uno de nosotros, porque nos volvemos un rostro, un rostro de Armando Calidonio, un rostro de cada diputado, de don Alberto Cedrani, de don Arturo Bendaña, nos volvemos el rostro de Juan Orlando Hernández, como funcionarios, en donde estamos. Y por eso también, bien reza, que no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan. Somos instrumentos de servicio, ahí donde estamos, como funcionarios, y a eso estamos llamados, a servirle, principalmente al nacionalismo. Luego, recordar también que el compromiso de Juan Orlando Hernández, el compromiso de Armando Calidonio, es de gobernar con los nacionalistas. Esta ciudad ha venido pasando muchos años de sufrimiento para nacionalistas, donde no ha habido oportunidades de empleo, donde no ha habido oportunidades de absolutamente nada, ni de becas para sus hijos, ni de formación para ellas mismas, nada. Y llegamos, también hace más de 30 días, a una alcaldía con una situación muy crítica, que quizás nunca la había vivido en la historia de la ciudad. El doctor Yar es testigo del día a día que estamos viviendo actualmente. Armando Calidonio tiene únicamente cinco o seis funcionarios nombrados, y nosotros dos incluidos en esos seis. Y yo le digo a él que esa es como la historia de David y Goliath. Y Armando dice, esta tiene que ser una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y para la resistencia hay que usar estrategia, para poder resistir. Y como ustedes ya lo saben, por los medios de comunicación, nuestros amigos que han estado también siendo garantes del día a día, en esa alcaldía no ha sido nada fácil. Hay unas, yo les puedo decir, mafias quizás, vamos a decir que hay una cadena de corrupción que tiene sumida la ciudad. Y a cada lugar donde uno toca, se abre como una caja de Pandora, como una sorpresa que no alcanza a uno la imaginación. Y le dejan boquiabierto. Y también lo retan. Lo retan a ser creativo. Lo retan a tomar decisiones que son difíciles, son peligrosas, son duras, pero son las correctas de hacer. Y hay un compromiso. No solo con esta bandera. No solo con ustedes. No solo con ustedes, sino con el país. De hacer lo correcto. De hacer obras. De trabajar en orden. De que prevalezca la honestidad. Y de que sea una gestión donde la transparencia sea el eje rector del camino de la administración de la alcaldía. Y ahí yo quiero invitarles a que nos ayuden a transmitir el mensaje. Porque es claro que la necesidad es fuerte de todos nuestros compañeros. Y se ha trabajado duro por este triunfo. Se ha trabajado duro por recuperar la alcaldía. Pero también estamos tratando de ser creativos para que este proceso se avance lo más rápido posible. La alcaldía está en una situación económicamente caótica. Pero también no quiere decir que no hay oportunidad. De hecho, nosotros lo vemos con muchas oportunidades de restaurarse. Obviamente, quisiéramos, yo personalmente, y sé que Armando y él sentir de todos aquí, quisiéramos, y muchos me dicen, por favor, permítame entregar los sobres a los liberales. Yo le digo, yo quisiera también que se hicieran los sobres. Pero no hay dinero para ser destinos. Entonces, estamos tratando de ser creativos, porque también no es justo pagar prestaciones por alguien que, como bien lo decía Don Alberto Cedrani, no se presenta a trabajar. O estamos investigando a ver si existe o si ya murió, o si se fue del país y todavía recibe salario. Alguien que no asiste a su trabajo, o que tiene en planía una persona y asiste otra. Entonces, 2.638 personas para validar no ha sido fácil. No es una justificación, es una realidad. Y creo que es importante que la conozcamos todos. Porque aún, y lo sé muy bien, al presidente Juan Orlando Hernández también le ha sido duro. Le ha sido duro aún cuando venimos de una administración nacionalista. Pero no ha sido fácil, porque también han habido algunos funcionarios que han denigrado nuestro partido. Y con todo respeto, pero lo sabemos, porque han ido a instituciones donde el espíritu debe ser netamente de servicio, y han ido a servirse. Y entonces, ¿qué queda? Una imagen de un funcionario que le falla a un presidente que deposita la competencia.